Hoy estamos de fiesta, tenemos nueva casa, y hay que celebrarlo como Dios manda. Hay de todo, comida, trago, alegría, mucha gente y la casa. La casa nueva, nuestra casa, fruto de tantos años llenos de penas blancas. Primero los discursos, me felicitaron, hasta me tomaron fotos con la vieja abrazada. Luego, como es ilógico, ya no hay nada importante, importan solo el trago, la comida y el maíz. Yo los miro de engelero, mis hijos están grandes, mija con su novio, mi hijo y su compadre. Mi mujer con los platos, yo con mi copa solo en un rincón la busco a escondida de todos. Hola Vieta, bailamos, ¿qué importan todos estos? No importa ni la casa, lo que importa es lo nuestro. Quítate el delantal, quiero verte de fiesta. Ya está bueno de platos, ahora eres la reina. Bebe tú de mi copa como en los tiempos llenos, yo bebo de la tuya. Amigos, amigos. Amor, déjame bailar contigo la alegría linda del último vals. Amor, amor, déjame saber que es cierto que nadie nos quita la felicidad. Amor, amor, amor. Amor, sabes una cosa, hay algo que no entiendo. Yo quería una fiesta, conocí con los nietos y vino tanta gente que he tenido que buscarte, como ves, a escondidas para poder hablar. Pienso, pienso qué pasaría si alguien me sorprendiera contándote en secreto mis niñas y las ideas. Amor, amor, déjame bailar contigo la alegría linda del último vals. Amor, amor, déjame saber que es cierto que nadie nos quita la felicidad. Amor, amor, amor. Amor, amor, déjame bailar contigo la alegría linda del último vals. Amor, amor, déjame bailar contigo la alegría linda del último vals. Amor, amor, déjame saber que es cierto que nadie nos quita la felicidad. Amor, amor, amor.